Prácticamente ya están todos los nombramientos, ustedes saben que esta semana ya terminamos de hacer los ajustes necesarios, pero pues prácticamente ya están todos los nombramientos, un gabinete paritario en la historia de Aguascalientes y pues ya prácticamente ya el día viernes ya ustedes conocerán los que falten por nombrar. 23 dependencias, es correcto, entre lo que vienen siendo dependencias y ópedes y organismos públicos centralizados, como es el caso de Lima, como es el caso del Implan, como es el caso de Capama, el Lima, que son Juventud, que son ópedes, en total son 23. Vamos a tener una composición de 11 y 12, que pueden ser 12 mujeres y 11 hombres o viceversa. El nombramiento de Argentina, sí, lo van a dar. ¿Ya está? No, ya está. Ya, 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 ya está.